Políticas para evitar el huachiculeo, pero no sé, a veces como que hacen políticas que no las prevenen de todas sus consecuencias, ¿no? Claro. Y yo creo que nunca perdieron esta consecuencia. Entonces, pienso que tienen que pensarlas más también como hay que hacer esto, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo va a cumplir? ¿Qué consecuencias traen? Y yo creo que esta es una mala consecuencia, no previeron que no vean estas cosas. Entonces, pues es a falta de una aclaración más completa, que no resulten meras ocurrencias, sino meras proyectos bien pensados, desde la idea que nace hasta las consecuencias que va a traer. De manera que no se presenten estos cuadros, que son muy tristes, que traen muchos daños. El dinero es muchísimo, ya, muchísimas, muchas cosas, muchos retardos, muchas cosas por no ver gasolina. ¿Usted le ha tocado su... Cuando andaba en Guadalajara ayer, de pura chiripada, llenamos el tanque, cuando llegamos ya no llenaron completo, nada más mil pesos, y empezaron a decir nada más doscientos pesos. Fuimos los últimos dos mil pesos, entonces alcanzamos a regresar aquí. Entonces, te imaginas ya, de venida, pues no todas las gasolineras tenían, y unas colas larguísimas por la carretera. Algunas gasolineras, entonces son cosas que dañan económicamente. Eso no, hasta ahorita yo no he oído que mida la cuestión económica, pero sí. Entonces, es un problema serio, por falta de una planeación adecuada.